Hola a todos los lectores del blog de Mister. Soy Lucía Pérez y desde aquí, desde el norte de España, quiero deciros gracias por vuestro cariño, por vuestro apoyo, que sabéis que sin duda gente como vosotros sois el alma del festival. Y desde aquí quiero deciros y mandaros todo el ánimo para que ese blog dedicado a Eurovisión y sobre todo dedicado a la música, siga creciendo y siga contagiando ese espíritu que os caracteriza. ¡Viva la música! ¡Viva Eurovisión! ¡Y viva los eurofans!